les voy a dar la bienvenida les agradezco por sumarse a esta charla llamada negocios sustentables de ACA a cargo del ingeniero Víctor Acastelo durante la presentación van a poder irnos enviando las preguntas a la derecha en esta sección de la pantalla que al finalizar se las voy a ir realizando a Víctor y en base a cuántas preguntas tengamos y cuánto tiempo nos quede la idea es tratar de poder responderle todas sus preguntas les recomendamos irlas haciendo durante el transcurso de la presentación igualmente o sea recuerden que en la página principal hay una sección llamada asistentes donde pueden buscar a los oradores que están registrados en el congreso y si les quedó alguna duda pueden escribírselas por ahí o sea hay un chat o lo mismo incluso se puede programar una reunión también recuerden que está este espacio está el espacio a presip dentro del hall comercial donde pueden ver ahí van a poder ver entrevistas en vivo a muchos especialistas que están disertando en el congreso información de los diferentes programas de institución e incluso sí contenido exclusivo de apresip y para seguir el congreso les recomiendo que busquen el hashtag congreso apresip a continuación voy a presentar a Víctor para que él pueda iniciar su presentación Víctor Castello es contador público egresado de la universidad nacional de Río Cuarto tiene un magíster en dirección de empresas de la universidad católica de Córdoba y un MBA de la universidad austral actualmente se desempeña como director de insumos agropecuarios industrias acá ahora sí Víctor te dejo con tu presentación bueno muy buenos días muchas gracias a presid por la posibilidad de presentar dos casos reales de la vida de la asociación de cooperativas argentinas eh ligado a la sustentabilidad de los negocios vamos a presentar el caso Acabío con algunas novedades y el caso de recupero de plásticos usados en el campo también con algunas novedades recientes Acabío es una cooperativa eh que está formada por la asociación de cooperativas argentinas y 60 cooperativas que la integran también en sociedad dentro de esa cooperativa que se llama Acabío y en la base los dueños de Acabío son 60 mil productores agropecuarios muchos de ellos son los que entregan maíz eh a Acabío eh y ese maíz que llega a la planta industrial se procesa eh una parte se transforma en bioetanol el almidón y otra parte son los granos destilados conocido como burlanda o los DDGS que van con destino a la alimentación animal tanto vaca de tambo de carne cerdos eh en Argentina y el resto obviamente como dije antes va al mercado ya sea como bioetanol como dióxido de carbono eh o CO2 o aceite con destino a usos industriales esta es la planta la foto aérea de la planta Acabío ubicada sobre la autopista Rosario Córdoba y la ruta 2 provincial eh una planta que se concibió en el año 2010 que se empezó a construir en el año 2012 y en 16 meses se puso en operaciones entregando por primera vez el primer camión de bioetanol el primero de abril del año 2014 o sea que es una planta relativamente nueva es una planta que lo ligamos al concepto de la bioeconomía eh la bioeconomía se habla mucho en estos días en estos tiempos es es toda la producción de recursos biológicos renovables eh toda la biomasa que se produce en el agro eh de Argentina y también eh la transformación de esa biomasa ya sea en productos de mayor valor agregado ya sea en alimentos para el hombre o para la nutrición animal otros productos biológicos y bioenergía por lo tanto Acabío es un claro ejemplo de bioeconomía y en su año aquí traje un año el año 2018 estos son números reales de Acabío en el año 2018 la molienda de maíz en esa planta en esos 12 meses fueron de 421 mil toneladas y se produjeron 171 mil metros cúbicos de metanol con destino al corte de las naftas solamente el almidón como dije el resto los granos destilados sirvieron para alimentar todos los días del año unos 170 mil animales entre vacas de tambo y feedlot y el resto también un recupero de dióxido de carbono que es la parte diferencial de Acabío no todas las plantas recuperan CO2 sabemos que el CO2 está en el grano del maíz cuando la planta hace diríamos la fijación del dióxido de carbono del aire bueno luego parte queda en el grano del maíz y al momento de la fermentación ese CO2 se vendeaba a la salida de los fermentadores ahora se lo recupera en un joint venture que Acabío hizo con una empresa que ya tenía el mercado del dióxido de carbono en Argentina y bueno desde hace ya varios años estamos recuperando CO2 y también una parte de aceite que se extrae de la burlanda se lo vende con destino a uso industrial y la otra particularidad que tiene Acabío es que no toma energía eléctrica del tendido de red sino que la co genera la produce Acabío con los excedentes de vapor del proceso industrial una caldera de alta presión y una turbina genera los 6 megawatt hora o menos va regulando según la necesidad de la planta industrial este slide siempre lo presentamos el grano mágico de maíz que desde Acabío solamente se extraen 6 productos nada más pero hay múltiples productos que se pueden extraer del grano de maíz lo importante acá es que solamente del almidón de maíz se extrae el combustible el etanol luego todo el resto son los productos que mencioné anteriormente esta es una parte de la planta de Acabío una destilería ustedes ven es una planta prácticamente nueva en la isla de destilación donde se lleva el etanol a ese grado de combustible con 99,5 99,7 de etanol que es lo que exigen las normativas de la Secretaría de Energía de la nación esta es la planta de recupero de dióxido de carbono el joint venture que Acabío hizo con una empresa de Villa María Chiantore que dejó de utilizar gas y origen fósil para producir dióxido de carbono ahora lo hace con gas de maíz y se lo vende a industrias que lo usan para bebidas gasificadas cuando hoy tomamos una gaseosa ya no hay más gas de origen fósil hay gas de maíz dentro de la gaseosa o también lo vende para la industria de matafuegos o para la industria del litio múltiples uso tiene el dióxido de carbono en Argentina y la burlanda que va con destino a los tambos a los filos aquí está la burlanda tal cual sale este húmeda también Acabío tiene el DDGS lleva esta burlanda con un secado la lleva a 90 por ciento de materia seca por lo tanto tiene tanto la burlanda húmeda como la los DDGS o la burlanda seca sería una particularidad de Acabío es que desde hace ya varios años cinco años mide la huella de carbono mide las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo desde que el productor planta el grano de maíz en su campo hasta que el etanol llega al punto de corte de las petroleras eso lo medimos desde hace varios años obviamente la mayor emisión de gases de efecto invernadero ocurre en el sitio de Acabío es la línea horizontal más alargada que ustedes ven en el slide donde el gas el consumo del gas es lo más relevante en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y tiene una línea un poquito más arriba en sentido inverso que es el diríamos el recupero del CO2 que se permite computar como un ahorro de gases de efecto invernadero ese gas natural que dejó de consumir la empresa Chiantore que producía antedióxido de carbono con gas natural como ahora no se consume más ese gas natural de origen fósil es un punto positivo a la hora de computar la huella de carbono de Acabío en los últimos tres años en las últimas tres campañas ustedes ven que computando entonces de punta a punta como mencionaba recién hay un ahorro del 74,2% de gases de efecto invernadero con respecto a la huella de carbono de las naftas por lo tanto el etanol es un combustible bueno, muy bueno para el cambio climático porque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero es una buena noticia para el planeta, para la sociedad toda que haya menos emisiones y bueno y esto ayuda a Argentina a cumplir con los compromisos que asumió en los tratados de París de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acá se computa todo el maíz que llega a Acabío de los distintos campos según las respectivas cartas de porte se mide todo lo que ocurrió en cada uno de los campos según los promedios de consumo de fertilizantes, consumo de gasoil, consumo de fitosanitarios los fletes para que ese maíz llegue hasta Acabío según los datos promedios de las bolsas de cereales y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación en cuanto a rindes de maíz en los respectivos campos y luego repito todas las emisiones que se miden en el sitio industrial el transporte para llegar al punto de corte de las petroleras en Argentina promedio 74,2% de ahorro de emisiones GEI el dato novedoso que Acabío lo viene trabajando desde hace un año es que hace muy poco certificó maíz sustentable hay unos pocos productores de Córdoba unos 20 productores de Córdoba que han demostrado hacer maíz sustentable con una contabilidad auditada por empresas auditoras internacionales donde tienen que demostrar los insumos que han utilizado para producir ese maíz en campos georreferenciados que sean agrícolas desde el primero de enero del 2008 y todo con facturaciones todo bien formal se miden las emisiones que ese productor generó para producir ese maíz y ese maíz que se lleva por camión va a plantas que también están certificadas para recibir maíz sustentables son productores de la zona de Teopugio de Oliva, de Jamescray de Pilar, de Manfredi que entregan en cuatro plantas que están certificadas tanto los productores como las cuatro plantas de ACA de la Asociación de Cooperativa Argentina están certificadas bajo la norma de Francia la 2BSBS y con esto se certifica la sustentabilidad del maíz se llama maíz sustentable luego ese maíz se transporta hasta Acabío Acabío lo toma con otra normativa la alemana la ISCC y se empieza a medir ahora como decía antes con el medidor similar al anterior se mide toda la huella de lo que ocurre en el sitio de Acabío la huella de emisiones de gases a efecto invernadero el transporte en este caso para llegar a un puerto porque aquí estamos demostrando ahora para un etanol de exportación porque esto se hizo para exportar etanol de Acabío a la Unión Europea ese transporte llega a un puerto de embarque se fleta con barco obviamente a Europa se mide las emisiones del flete marítimo y también el transporte para llegar al punto de corte en Europa desde que ese productor de Córdoba plantó su semilla hasta que el etanol llegó al punto de corte de Europa hay un ahorro del 76% en esos 20 productores que han certificado maíz sustentable bajo esa normativa que mencioné la 2BS y luego la ISCC bueno permitió a Acabío exportar 7500 metros cúbicos de bioetanol al puerto de Rotterdam porque Europa exige como mínimo un 68% de ahorro de gases a efecto invernadero Acabío demostró un 76% de ahorro y por eso pudo exportar etanol a Europa una buena noticia para Argentina Acabío es la primera empresa de Argentina que certificó maíz sustentable y Acabío es la primera empresa de Argentina que pudo exportar etanol combustible a la Unión Europea porque repito certificó maíz sustentable hizo etanol sustentable con ese 76,1% de ahorro de emisiones de gases a efecto invernadero bajo normativa ISCC de Alemania muy buena noticia para Argentina se abre un nuevo mercado el mercado europeo para exportar los excedentes de etanol que hoy bajo esta circunstancia especial donde el consumo de etanol en Argentina ha caído porque ha caído el consumo de nafta bueno la exportación se abre como una posibilidad importante para no detener la producción de las plantas industriales entonces volviendo Acabío en general un 74% de ahorro emisiones G un 2,7% en cuanto a balance energético se generan 2,7 puntos de energía por cada punto de energía consumido y también medimos en Acabío la huella hídrica el balance de agua Acabío extrae agua de pozos para su consumo industrial una parte se evapora el 48% del agua se evapora un 15% del agua va en los coproductos en la Burlanda en el DDGS y el 37% restante del agua que se consume y se luego como efluente líquido por los periféricos la torre de enfriamiento las purgas de caldera porque Acabío no genera efluentes del proceso industrial solamente de los periféricos esa agua va con destino a riego en un campo contiguo que ustedes ven en el slide para la producción de soja maíz trigo alfalfa por lo tanto hay un retorno una circularidad en el consumo de agua nos gusta este concepto mucho de economía circular pero claramente Acabío es un proyecto de bioeconomía con alta sustentabilidad siempre decimos que con bioetanol ganamos todo gana el productor de maíz porque hay mucha más demanda de maíz en origen y cuando hay más demanda en origen el precio que captura el productor es un poco más alto que si no estuviera Acabío en la zona de Villa María gana el productor de leche y de carne porque accede a un complejo proteico los granos destilados que le abarata la dieta para el tambo o para el feedlot o para el criadero de cerdos y por qué no en el futuro para aves gana la empresa porque genera un excedente que lo reinvierte 100% en Argentina gana el Estado porque se sustituyen importaciones de naftas hay más actividad en el interior de Argentina ganan las petroleras también porque acceden a un etanol de alto componente de octanos hoy no se podría vender naftas en Argentina sin bioetanol porque no le da el octanaje necesario para el funcionamiento de los motores habría que incorporar otros aditivos que son más caros que son más contaminantes por lo tanto para las petroleras es un gran negocio también incorporar el bioetanol en el corte de las naftas y gana la sociedad porque hay un ambiente más limpio no solamente hay menores emisiones de gases a efecto invernadero sino también para la salud pública para toda la sociedad el etanol es un combustible limpio no hay material en particular hay ese smog que se ve el etanol es un combustible totalmente limpio para la salud de las personas por lo tanto ganan todos con más bioetanol en Argentina el balance ambiental de Acabío yo diría que es inmejorable no genera efluentes del proceso industrial solamente de los periféricos como dije antes el maíz está cercano por lo tanto la huella de emisiones es muy baja porque hay maíz mucho maíz cerca de Acabío hay muchos tambos y feedlot cercanos Acabío por lo tanto el transporte también es mínimo hay recupero de CO2 y de aceite hay más productos industriales son productos de la bioeconomía productos que derivan del maíz que tienen usos industriales no se consume energía eléctrica de red se genera la propia energía con los excedentes del vapor industrial menor emisiones hay para un mejor diríamos ambiente esto es bueno para el cambio climático y se con el agua finalmente retorna el agua que se extrae del suelo retorna como riego por lo tanto este balance es extraordinariamente bueno de Acabío este es el primer caso que le querías comentar importante lo del maíz sustentable para exportar etanol sustentable con destino a la unión europea y el segundo caso que les quiero traer es el recupero de plásticos Acabío como decía recién acopia maíz en plantas de silo pero también acopia mucho maíz en silobolsas ese maíz en silobolsas luego de utilizado el silobolsa retorna a la planta de recupero de residuos plásticos que ACA construyó en Cañada de Gómez acá ya estamos hablando un proyecto de la asociación de cooperativas argentinas la asociación de cooperativas argentinas está formada por 150 cooperativas agropecuarias que están ubicadas en todas las provincias pampeanas en Entre Ríos en Córdoba en Santa Fe en Buenos Aires en La Pampa 150 cooperativas son las que forman ACA y abajo de esas 150 cooperativas hay 50.000 pequeños y medianos productores que entregan los granos a ACA carnes algunos miel etc y ACA a su vez le provee de insumos agropecuarios que hace el corretaje de los granos etc esta es la composición de la asociación de cooperativas argentinas en forma gráfica y es la que construyó la planta de recupero de residuos plásticos en Cañada de Gómez ¿por qué? bueno es un concepto de economía circular distinto al de ACA Bio que es un concepto de bioeconomía acá pretendemos que ese plástico que ya está elaborado es mantenerlo en valor el más tiempo el tiempo mayor posible en el mercado dándole nuevos usos a ese plástico que ya está elaborado o es bidón para fitosanitarios o es silobolsa para almacenar granos y forrajes bueno tratamos de que ese plástico permanezca en el mercado con valor económico el mayor tiempo posible por eso nace la planta de recupero de residuos plásticos para recuperar el plástico del campo para extender el ciclo de vida del plástico usado para mejorar la huella de carbono acá y acá en general pensamos mucho en el tema ambiental por eso hablamos de sustentabilidad el recupero del plástico evita la producción de nuevo polietileno virgen para qué producir plástico con nuevo gas nuevo polietileno virgen cuando ya el plástico lo tenemos solamente hay que recuperarlo y al mismo tiempo estamos preservando el ambiente tenemos un aire más limpio porque no hay que quemar gas para hacer nuevo plástico utilizamos el que tenemos tenemos suelo más limpio porque despojamos el plástico usado de los campos lo transformamos en productos reciclados y los cursos de aguas también no queremos que ese plástico termine en cursos de arroyos o finalmente en el océano contaminando queremos recuperar el plástico que estamos enviando al mercado y la verdad que cuando presentamos este proyecto al consejo de administración de ACA hace ya varios años atrás en el año 2012 no teníamos forma de justificarlo desde el punto de vista económico y acuñamos un término la TIR ambiental la tasa interna de retorno que siempre sirve para evaluar los proyectos de inversión es una TIR financiera a ver qué retorno me da cada inversión acá no había forma de justificar este proyecto y el consejo de administración nos dijo si adelante vayamos por la TIR ambiental no miremos los resultados económicos si miremos el cuidado ambiental y vayamos adelante con este proyecto salimos al mundo buscamos tecnologías que había en el mundo de plantas de recupero de residuos plásticos vimos plantas en Bulgaria en Italia en España elegimos una tecnología austríaco alemana y construimos la planta en Cañada de Gómez provincia de Santa Fe ¿por qué? porque Argentina año tras año envía al mercado en el último año 480.000 silobolsas equivalente a 60 metros de largo que representan 55.000 toneladas de plástico y también envía al mercado 400 millones de litros de fitosanitarios en 20.000 toneladas de plástico en bidones en el caso de Aca que tiene su planta que produce silobolsas en general pico la pampa en el último año envió 52.000 silobolsas de 60 metros equivalente a 60 metros que representan 6.000 toneladas de plástico y en su planta de campana donde elabora fitosanitarios Aca en bidones en la parte del plástico hay 1.000 toneladas de plástico que envía al mercado todos los años 7.000 toneladas de plástico la asociación envía al mercado todos los años dijimos algo tenemos que hacer no puede ser que ese plástico esté dando vuelta tenemos que recuperar el plástico y montamos esta planta en caña de gómez con el objetivo de recuperar el 100% del plástico que Aca envía al mercado todos los años no es sencillo esa logística inversa que retorne el plástico usado a caña de gómez pero hemos logrado una parte importante de este objetivo tenemos que recuperar 7.000 toneladas por año pero hemos recuperado una buena parte lo vamos a ver luego en un slide siguiente este es el concepto de la planta de caña de gómez necesitamos que el plástico llegue desde el interior a caña de gómez en caña de gómez hay un gran hay un almacenaje primero de plástico es una planta también que está en funcionamiento desde el año 2017 tiene 3 años de vida esta planta hay un gran triturador del plástico hay distintos sistemas de lavados distintos sistemas de secado hay un gran extrusor para llevar ese plástico a una arveja a un pellet de plástico recuperado y hay una gran planta de tratamiento de efluentes ¿cierto? para dejar diríamos el efluente líquido con destino a huelco tal cual lo exige la provincia de Santa Fe ya que caña de gómez está en la provincia de Santa Fe y ese bueno ese plástico recuperado en una planta que demandó una importante inversión este cuya puesta en marcha fue hace tres años atrás ese plástico proviene de de los productores que primero compraron los fitosanitarios en bidones o compraron los silobolsas los pentasilos los regresan a las cooperativas o a los centros propios de ACA con material plástico usado las cooperativas lo envían a la planta de cañada de gómez es una logística inversa primero mandamos los fitosanitarios los fitosanitarios y los silobolsas ahora como logística inversa ese plástico usado tiene que regresar a la planta de recupero producimos dos tipos de pellet de baja densidad proveniente de silobolsas y de alta densidad proveniente de bidones no se pueden mezclar porque tienen diferentes usos y lo vendemos a distintas industrias que usan ese plástico recuperado y es entonces ese plástico tiene ese concepto de economía circular y empieza a girar una planta la de cañada de gómez con una capacidad de 7500 toneladas año de producto final para recuperar todo el plástico que envía ACA al mercado ACA es el 10% casi del plástico que envía al mercado entre silobolsas y bidones se requerirían 10 plantas como la de cañada de gómez para recuperar todo el plástico de Argentina del campo y con ese pellet recuperado ya lo hemos probado el de alta densidad el que proviene de bidones se puede insertar en los bidones tricapa en la capa del medio podemos incorporar plástico recuperado ya lo hemos probado en nuestra planta de campana funciona perfectamente bien este desarrollo de una industria de Argentina de hacer los bidones tricapas estamos aguardando la aprobación del CENASA en este aspecto está pronto a aprobarse y también con el de baja densidad en la planta de general pico en la pampa estamos produciendo geomembranas de 500 micrones que son para impermeabilizar diríamos piletones diríamos reservorios de agua estos provenientes de silobolsas y también estamos elaborando film cobertor de 100 micrones que hay que se venden en ferreterías eso es son diríamos desarrollos de ACA diríamos pero buena parte de lo que se produce en Cañada de Gómez va al mercado el pellet de baja densidad va al mercado proveniente de silobolsas y de alta densidad se vende a distintos distintas empresas que utilizan pellet también de alta densidad proveniente de bidones hasta la fecha llevamos recuperado 8 millones de kilos en 3 años en 3 años en el último año hemos recuperado más de unas 3.500 toneladas es decir que estamos en el 50% del objetivo de recuperar todo el plástico que ACA envía al mercado ¿por qué no llegamos? porque es muy dificultosa la logística inversa ACA tiene la capacidad para producir los 7 millones de kilos año las 7.000 toneladas porque estamos trabajando hoy solamente en dos turnos podríamos trabajar los cuatro turnos como cualquier industria incluyendo los fines de semana pero bueno a medida que vaya llegando más materia prima a Cañada de Gómez iremos ampliando la capacidad industrial real con alto impacto social las cooperativas dan participación a bomberos voluntarios para recuperar el plástico del campo y una entidad de bien público se hace de recursos porque normalmente los productores le dan los silobolsa a los bomberos y los bomberos venden a través de las cooperativas se hacen de dinero para en las distintas localidades hay varias cooperativas que han dado intervención a bomberos u otras entidades de bien público para juntar dinero cuando venden el plástico usado a ACA Cañada de Gómez con el plástico proveniente de silobolsa se obtiene un pellet de baja densidad que se usa para bolsas de residuos para geome membranas para caños para aguadas para caños de la construcción para baldes para tanques de rotomoldeos etcétera y el pellet de alta densidad se puede utilizar bueno aquí hay un pentasilo verde que simboliza el pentasilo verde obviamente los pentasilos que ACA producen pico en el pico de la pampa son blancos pero elaboramos unos 300 o 400 pentasilo verde para decirle a los productores del campo el 100% de los pentasilos son verdes porque son recuperables en su totalidad en la planta de Cañada de Gómez queremos que los silobolsas todos se recuperen y tengan mayor vida a través del plástico reciclado y con los bidones se hace el pellet de alta densidad bidones que tienen que llegar triple lavados y con el pellet de alta densidad las distintas industrias que nos compran el pellet hacen los caños tritubos para pasar cables o cables de fibra óptica se elaboran pisos de autopartes guardabarros etcétera tienen múltiples usos el plástico recuperado y ojalá algún día como en Europa llegue el uso masivo del plástico recuperado como en Europa donde prácticamente el precio del plástico recuperado es muy similar al precio del polietileno virgen y eso va a llegar seguramente también a Argentina entonces el concepto de economía circular el fitosanitario que va en bidones o el pentasil o el silobolsa va a los productores una vez usado ese plástico usado llega a caña de gómez se obtiene un pellet de alta densidad recuperado o de baja densidad y va a productos finales dándole un nuevo uso industrial a ese plástico recuperado aquí brevemente ya voy terminando hay una ley que obliga al recupero de envases vacíos de fitosanitarios en Argentina las empresas registrantes las titulares de registros de fitosanitarios han creado una asociación que se llama Campo Limpio para cumplir con la ley 27.279 que obliga a todos los productores de Argentina a recuperar esos bidones luego del uso de los fitosanitarios ya hay más de 100 empresas en Argentina entre ellos ACA que integran Campo Limpio y estamos obligadas a recuperar los bidones que se utilizan en el campo es una responsabilidad compartida el sistema del recupero de envases entre los registrantes que tienen que instalar los CAT los centros de acopios transitorios en los distintos puntos del país y demostrar con un sistema de gestión que los bidones se recuperan luego de su uso los distribuidores las cooperativas las agronomías las comercializadoras tienen que formar parte de este sistema de gestión informando a qué productor le vendió y la devolución que hizo ese productor del bidón utilizado tiene que informar y facilitar que esos bidones lleguen a los CAT y los usuarios los productores tienen que realizar el triple lavado de los bidones tienen que devolver esos bidones usados al CAT al centro de acopio transitorio más cercano ya hay 20 provincias que han adherido al sistema campo limpio la autoridad competente es la provincia obviamente la autoridad de aplicación porque estamos hablando de un tema ambiental en la Pampa en Buenos Aires en Salta ya están funcionando centros de acopios en corrientes y entre ríos ya han aprobado el sistema de gestión y de a poco ya se está diríamos poniendo en marcha el sistema para recuperar todos los bidones porque por ley estamos obligados todo el sistema los registrantes los distribuidores los productores usuarios a recuperar todos los bidones del campo y esta es la última novedad que quería contarles hemos celebrado un acuerdo con la empresa líder en Argentina productora de polietileno virgen porque ha visto ha auditado la planta de Aca en Cañá de Gómez esta empresa nos provee polietileno virgen para producir los silobolsas en General Pico la Pampa esos silobolsas se utilizan por los productores en los campos retornan a través de las cooperativas y los centros propios de Aca como residuo plástico usado llega a Cañá de Gómez y ahí se obtiene ese pellet reciclado de alta pureza que es lo que le interesó a Dow de alta pureza para que esta empresa pueda elaborar una resina plástica a partir de plástico recuperado y cerrar el círculo como lo estamos haciendo con otros industriales pero esto es muy destacable porque estamos hablando aquí de la empresa líder de Argentina productora de polietileno de también entrar en la producción de polietileno pero a partir de plástico recuperado eso demuestra que la tecnología que Aca eligió para Cañá de Gómez es una tecnología de punta y entre todos tenemos que asumir ese compromiso de tener un campo limpio de plásticos muchísimas gracias a Precid por darnos la oportunidad de contar estos dos proyectos sustentables de la Asociación de Cooperativas Argentinas muchas gracias Víctor impresionante todo lo que vienen trabajando en bioeconomía y economía circular ahora voy a pasarte alguna de las preguntas que nos fueron enviando por parte de la audiencia la primera es ¿qué aspectos se tienen en cuenta para certificar que un maíz es maíz sustentable? bueno muy buena pregunta es algo nuevo en Argentina hay empresas auditoras en este caso de una norma que eligió ACA es la 2BSBS una normativa francesa y los aspectos son que el productor que quiere certificar maíz sustentable con lo cual excede a una prima de precio por parte en este caso de ACA Bio que es el que recibe ese maíz sustentable para exportar el etanol con destino a la Unión Europea es que tiene que registrar todos los comprobantes en cuanto a cantidad de semilla que ha utilizado ese productor por hectárea semilla de maíz los litros de cada uno de los fitosanitarios que ha utilizado los kilos de fertilizantes que ha consumido para producir ese maíz los litros de gasoil que ese productor ha utilizado las distintas aplicaciones para con los parámetros que ya están normalizados por estas normativas internacionales medir la huella las emisiones de lo que ha ocurrido en cada lote los respectivos rindes que el productor obtuvo en cada lote porque esas emisiones luego hay que llevarla a tonelada de maíz a mayor rinde con los mismos insumos obviamente baja las emisiones no es lo mismo un campo que rinda 10.000 kilos que un campo que rinda 7.000 kilos por hectáreas y también que ese campo georreferenciado sea un campo agrícola desde el 1 de enero del 2008 que no sea un campo diríamos deforestado en los últimos tiempos tiene que ser un campo agrícola desde hace ya 13 años a esta parte y bueno y algunos datos más este bueno y este maíz sustentable eso es por parte del productor tiene que llegar a una planta también certificada bajo dos BSBS acá tiene cuatro plantas certificadas la de Tío Pugio la planta de Jamescray la planta de Oliva y la planta de Manfredi ahí van ese maíz sustentable de productores de esos cuatro sitios incluido Pilar también envía a la planta de Manfredi bueno esos son los datos que el productor tiene que demostrar con facturas qué insumos aplicó en ese lote y qué aplicaciones realizó para medir la huella de emisiones de ese lote buenísimo gracias después este llegó más temprano pero algo comentaste también al final la consulta es cómo es la logística desde el productor hasta que llegan los plásticos a la planta de Cañada de Gómez y después si se pueden enviar plásticos desde los servidores o bolsas desde la provincia de Corzuma bueno la logística inversa es lo dificultoso que tiene este proyecto es lo muy dificultoso porque si tuviéramos mucha más materia prima para nosotros la materia prima para Cañada de Gómez es el bidón triple lavado y es el silo bolsa barrido cortado y enfardado para que no llegue con tanta impureza a la planta porque si no se resta productividad el silo bolsa llega de cualquier punto del país llega desde Buenos Aires desde el sur de Buenos Aires desde Córdoba desde Santa Fe desde Entre Ríos desde el norte de Santa Fe llegan silo bolsas a Cañada de Gómez no hay limitante para transportar el silo bolsa lo dificultoso es juntar el silo bolsa copiarlo por eso muchas cooperativas le dan participación a bomberos u otras entidades de bien público para ayudar en esa logística inversa en materia de bidones bueno aquí sí tienen que ser triple lavados y bueno tienen que en este caso solamente estamos recibiendo bidones de la provincia de Santa Fe porque hay que cumplir ciertos requisitos de tránsito interprovinciales en el caso de Buenos Aires hay que estar registrado ante la autoridad de aplicación la OPDES en el caso de la Pampa ese bidón ACA Santa Fe añade Gómez tiene que estar habilitado por la provincia de la Pampa para tratar bidones que vengan de esa provincia por lo tanto estamos consumiendo por ahora bidones locales en el caso de Córdoba tiene que estar habilitado la la industria que está en Santa Fe por la propia provincia de Córdoba este sistema de campo limpio en este momento estamos en tratativas para hacer un CAT también en Cañá de Gómez para recibir bidones de distintas provincias estamos en proceso de ser también un centro de acopio dentro del sistema de campo limpio cuando lo seamos vamos a poder recibir bidones de las distintas provincias en la medida que los respectivos autoridades de aplicación que es el Ministerio de Ambiente de cada provincia nos habilite a recibir bidones de la respectiva provincia buenísimo y en relación a esta la otra parte de la logística ¿qué medidas se están tomando para mejorar la logística del retorno del plástico usado? bueno aquí no no hay medidas diríamos diríamos yo creo que es un tema de conciencia para que retorne más bidones hay que elevar la concientización general de tener un campo más limpio el silo bolsa no es un residuo peligroso porque solamente tiene puede tener algún grano algún resto de algún grano o algún forraje mínimo porque tienen que estar barridos por lo tanto lo puede transportar cualquier transporte si el bidón el bidón diríamos tiene que ser transportado en el mismo transporte como si fuese un bidón completo con fitosanitarios a pesar de que el bidón tiene que ser triple lavado se considera un residuo peligroso por lo tanto el transporte si tiene que tener esa formalidad y eso somos muy cuidadosos porque la planta de caña de gómez luego emite certificados de trazabilidad trazamos de donde viene ese plástico que hace esa planta industrial en caña de gómez y que destino tiene el plástico recuperado por lo tanto aquí si somos rigurosos que cuando viene un bidón triple lavado tiene que ser bajo un transporte que reúna las condiciones que exigen las autoridades competentes en silobolsa que yo diría que hoy es el 95% de la planta de caña de gómez hoy está tratando silobolsa es una parte mínima lo que está hoy haciendo en bidones mínima porque son bidones de localidades muy cercanas a caña de gómez en silobolsas no hay limitante si ojalá lleguen mucho más silobolsas de los productores de las cooperativas de diríamos de las empresas que distribuyen silobolsas estamos ávidos de recibir y el plástico se paga o sea que se paga a un buen precio por lo tanto bueno que se contacten con con acá caña de gómez porque queremos comprar más plástico usado porque hay mucho mercado para el plástico reciclado buenísimo después están explorando o pensando usar otro tipo de biomasa además de maíz para producir bioenergía como puede ser generar biomasa en ambientes afectados por sales perdón la última parte perdón si están explorando usar otro tipo de biomasa además del maíz para generar bioenergía o sea viendo la oportunidad de que hay tantos ambientes afectados por sales que el grano no se puede producir pero si generar biomasa si lo están pensando o tienen algún proyecto asociado a eso el proyecto acá bio que estuve presentando está enfocado exclusivamente a cereales podría procesar a través de sorgo de bajo tanino pero hay muy poco en Argentina sorgo de bajo tanino podría ser a partir de trigo pero evidentemente en la conversión y por los costos industriales al maíz como cereal no hay con qué darle en materia de costo porque obviamente tenemos que minimizar los costos para ser competitivos todo el etanol va al corte interno de naftas las naftas se cortan con 12 puntos de etanol 6 de caña de azúcar 6 de maíz y ojalá que ese corte vaya subiendo vaya subiendo cierto pero acá bio está concebida para cereales y hoy es exclusivamente maíz como todas las plantas que hoy están elaborando biotanol de maíz no están utilizando otros cereales si acá tiene otros proyectos que no es acá bio por ejemplo en Juan Llerena provincia de San Luis tiene un criadero de cerdos y con los purines de cerdos y con otros cultivos energéticos como forraje se alimentan biodigestores 5 biodigestores con los purines de cerdos y con sorgo forrajero pero del forrajero o maíz forraje no con el grano se alimentan al mismo tiempo los biodigestores se genera un gas ese gas alimenta motores esos motores calefaccionan las instalaciones donde están los cerdos y también una parte se envía a la red eléctrica ahí sí se conecta con el sistema interconectado nacional y ese criadero de cerdo que se llama Yanquetrus que está en Juan Llerena cerca de Villa Mercedes de San Luis tiene para enviar 2 megawatt hora de energía eléctrica solucionando el tema ambiental de los cerdos y ahí sí se utiliza otra biomasa es sorgo forrajeros y maíces forrajeros porque es la biomasa la que le da diríamos a esos biodigestores junto con los purines mayor capacidad para generar el gas para alimentar los motores que se transforman luego en energía eléctrica buenísimo después qué beneficio ven ya sea a nivel negocio en el recupero de plástico usado bueno hoy todavía no llegamos al punto de equilibrio hoy todavía no es un negocio en Argentina esperemos que lo sea primero porque nos falta más materia prima esa planta alcanza un punto de equilibrio cuando esté en 4.000 toneladas año estamos en 3.500 todavía estamos en 3 años de actividad generando todavía una pérdida económica como planta en sí se invirtió 7 millones y medio de dólares y estamos en zona de pérdidas pero acá lo pensó desde el punto de vista ambiental y la externalidad positiva que nos genera para la industria de fitosanitarios como productores de fitosanitarios en nuestra planta de campana y para la industria de silobolsas como productores de los pentasilos en general pico es una externalidad positiva acá Cañade Gómez acá es la única empresa de Argentina productora de fitosanitarios y productora de silobolsas que tiene su propia planta de recupero creo que es una externalidad positiva desde lo ambiental y desde lo social porque la sociedad lo tiene que ver estamos haciendo un esfuerzo importante económico para contribuir a reducir las emisiones ojalá que también se transforme en un negocio que esté arriba del punto de equilibrio como lo es en Europa las plantas que vimos en Europa generan rentabilidad económica positiva bueno creo que de a poco Argentina va a ir hacia ese camino porque bueno va a haber muchas plantas industriales en los próximos años como la de Cañade Gómez de hecho Dow que se haya fijado en ACA para hacer una resina plástica a partir del plástico recuperado es una noticia importante porque todos estamos preocupados para reducir las emisiones ACA y en este caso Dow y así muchas empresas por lo tanto hoy no estamos en el punto de equilibrio creo que en un par de años si lo vamos a estar es algo que la sociedad que además no está demandando más así que no está mirando y no está mirando la sociedad después es ¿cuál es el valor que se paga por tonelada de silo bolsa? sobre todo o sea pensando en un municipio que puede estar a una gran distancia o sea de los centros de procesado bueno se paga por kilo en realidad se paga por kilo yo te diría no tengo el dato exacto te diría pero debe estar alrededor de 20 pesos por kilo 20 pesos por kilo si vamos a una tonelada cierto en un camión que lleve que se yo unas 10 toneladas bueno habría que multiplicar los 20 pesos por kilo por por los 10.000 cierto o sea que diríamos son es un recupero importante ¿no? más o menos el cálculo es que por cada por cada silo bolsa usado prácticamente una cooperativa o un distribuidor accede por cada 10 silo bolsa usado accede a un a un silo bolsa nuevo cierto pero aproximadamente está en 20 pesos por kilo contando que siempre un silo bolsa tiene mucha merma ¿no? hay un 25% de merma por demás que se lo barra siempre algún resto de grano queda en esos 230 micrones al estar en contacto con la tierra y al estar en contacto con el grano o el forraje siempre quedan restos y aunque parecen imperceptibles hay un 25% de merma que se paga como plástico por lo tanto yo te diría aproximadamente 20 pesos por kilo es el valor del silo bolsa usado y lo mismo que el bidón aproximadamente si se va a hacer los números calcular el costo del flete y ver hasta qué distancia si bueno pero se paga puesto en el lugar de origen o sea que el flete es a cargo de es a cargo de de ACA ese precio por lo tanto una cooperativa que está ubicada en Buenos Aires o en el norte de Santa Fe o en La Pampa o en Córdoba lo que tiene una cooperativa o una o un acopiador lo único que tiene que hacer es diríamos barrer cortar para que no sea tan pesado un silo bolsa pesa 115 kilos con las mermas porque tiene impureza pesa como 140 kilos lo tiene que cortar para que sea manipulable en fardos de 20 kilos tiene que solamente acopiarlo y cuando nos dice tengo 6 o 7 toneladas ACA se encarga y va a buscarlo se emite la respectiva factura y ACA lo paga lo paga en lugar de origen un detalle importante correcto es un precio en el lugar de origen donde está la cooperativa donde está el originador del silo bolsa usado buenísimo otra pregunta es siendo Argentina que un país que porta grano de maíz e importa nafta se está evaluando la posibilidad de porcentaje de corte bueno nos metimos en el tema bioetano muy interesante la pregunta porque estamos en estos momentos Argentina está en un pleno debate de aumentar el corte de etanol porque la ley actual expira en mayo del 21 la ley 26093 y Argentina necesita sancionar una nueva ley para una nueva etapa de desarrollo de los biocombustibles en Argentina hay países como Brasil que produce mucho maíz o como Estados Unidos que tienen cortes más elevados Brasil corta las naftas con el 27 y medio Paraguay corta las naftas con el 25 por ciento de etanol Estados Unidos hay estados que tienen el E85 o sea es un 15 por ciento nafta un 85 por ciento bioetanol algunos estados maiceros por lo tanto con los motores flex que Argentina los produce Argentina puede ir perfectamente al E27 y medio como es Brasil y pasar del E12 al E27 y medio crecer 15 puntos de etanol significaría desarrollo federal nacerían muchas plantas industriales como acá había en Villa María podrían nacer plantas en el oeste de Buenos Aires plantas en el este norte en el noreste de La Pampa en el norte de Santa Fe en Santiago del Estero en la misma Córdoba en Salta y en Tucumán que son productores de etanol de caña de azúcar podrían ser plantas duales como son en Brasil produciendo siete meses con etanol con caña de azúcar y cinco meses etanol de maíz por lo tanto habría un desarrollo federal en Argentina con más trabajo en Argentina y como te dije antes con combustible más limpio para la salud de las personas para la salud pública porque el etanol es un combustible limpio y también para el cambio climático porque hay en general un ahorro del 70% de emisiones de gases efecto invernadero eso es un dato importante para el planeta y para Argentina que tiene que cumplir con los tratados de París de reducir emisiones de gases efecto invernadero y el etanol es una solución relevante como también lo es en el biodiesel a la hora de cortar el gasoil los biocombustibles son una solución para Argentina en materia de cambio climático no en vano el mundo va a mayor cortes de etanol el mundo Europa China Malasia India Estados Unidos Canadá México Brasil Argentina todo el mundo va a mayores cortes de etanol Argentina tiene que ir al E27 y medio como Brasil en 5 años en 7 años pero tiene que dar ese paso tiene que ser una política de estado el mayor uso de biocombustibles en Argentina buenísimo bueno vamos a tener que ir cerrando ya el taller Víctor nos llegaron un mensaje felicitándolo a usted y acá en cómo cómo están poniendo en práctica la economía circular le agradecemos y a toda la audiencia bueno muchas gracias muchas gracias a Alejo y a todo a Precid por invitarnos a comunicar estas cosas que son buenas para para el agro argentino y para la sociedad de Argentina así que muchas gracias a Precid nuevamente gracias gracias